Este domingo en Clásicos de la Pensión, usted verá a las 5 pm ¿No confiarás en que yo pueda cuidar a la bebé? Tiene que apuntar todo lo que me como Hay nada más sexy que ver a un hombre cuidando a una bebé ¡Escuadme! Me merezco con un cuchillo, el mismo que tú es que me... Disfrutalo en familia ¿Qué querés? Nadie puede enterarse de esto, es muy peligroso Por Canal 6 Gracias por ver el video